Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. ¡Aplausos! Y ahora vamos a pasar al tema de hoy. La Biblia nos habla sobre el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina. Está con nosotros el Pastor Juan Ochoa. ¡Bienvenido, Pastor! ¡Hola! ¿Qué tal, Elaine? Un gusto para mí poder estar aquí a través de la onda de Skype y poder llegar así a toda la gente linda que nos está viendo, ¿sí? Y a televisiva, como también la gente que nos va a escuchar por radio. Así es, Pastor. Es bien interesante como nos acompañan multitudes de personas, miles de personas a través del mundo entero. Estamos muy felices y muy agradecidos con Dios por este bello programa y porque usted nos acompaña en este espacio. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor que ustedes me hayan invitado. Esta es la tercera vez que voy a salir con ustedes, ¿sí? Y para mí es un gusto trabajar así de esta manera. Humanamente sería imposible viajar a tantos países y conocer a tanta gente. Pero lo bueno es que él tiene la tecnología de que nos hace llegar a tantos hogares que sería imposible humanamente poder hacerlo. ¿O no es así? Así es, Pastor. Y usted es parte de nuestra familia. Ya es un componente allá en Buenos Aires, Argentina. Y es algo bien bonito que hace el Señor como une los hijos de él en forma de comunicación para poder llevar el evangelio de diversas formas. Qué bueno. Qué buenísimo. Y bueno, y es muy lindo el tema que escogieron para hablar también, ¿no? Es un tema que hoy casi no se habla de esto, ¿sí? Parecería que alguna iglesia que como que una iglesia primitiva parecería que hablara de esto solamente. Hoy algunas iglesias que lo hablan, pero son muchas que han dejado de hablar de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que yo siento que es lo más precioso, lo más bello que Dios nos ha dado para unirse al espíritu de vida de cada persona. Seguramente que es así. Para mí es algo maravilloso. La persona que recibe la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Nunca va a volver a ser la misma persona, ¿sí? Nunca va a volver a ser la misma persona porque es algo muy poderoso que viene a la persona y realmente hace que esa persona pueda tener un cambio de vida, ¿no? Y que sea una persona temerosa de Dios, que respeta a Dios, que honre a Dios, que valore a Dios, que valore la vida que Dios le da. Es algo maravilloso y creo que no hay dinero en el mundo que pueda pagar esa experiencia. Estoy de acuerdo, Pastor. Para aquellas personas que nos ven que posiblemente no están todavía en los caminos del Señor, ellos dirían, bueno, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Yo creo que en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla, ¿no? Y mucho antes ya nos ha hablado, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es poder de Dios, es la manifestación de Dios en la vida de una persona que le enviste de poder, ¿sí? Para pararse de una manera diferente en la vida. Si digamos que, por ejemplo, una persona que tiene el Espíritu Santo sabe que va a pasar, pasará por problemas, pasará por dificultades, pero como está lleno del poder de Dios, va a pararse frente a ese problema de una manera diferente a la persona que no lo tiene. ¿Por qué? Porque el que no lo tiene se deprime, se quiere suicidar, no tiene ganas de vivir, y sin embargo la otra persona no sabe bien claro que Dios está con él en todo tiempo, en todo momento, y está parado en la vida de otra manera, ¿sí? Eso es lo que yo le diría a la persona que no conoce a Cristo, que nos está escuchando en este momento, y bueno, que tenga presente esto, ¿no? De desarrollar, yo siempre digo que nosotros debemos desarrollar una vida espiritual, ¿sí? Así como una persona que quiere ser ingeniero, estudia, se prepara para ser el mejor ingeniero, yo también tengo que prepararme para tener una vida espiritual. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se manifieste de una manera diferente en mí, ¿sí? Así que yo aliento a las personas a que puedan meditar de esto, de sus vidas, ¿sí? Porque a veces no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, nos preocupamos por tener una buena economía, por tener un buen pasar económico, por estar bien en todo lo material, pero dejamos de lado la vida espiritual. Cuando el ser humano es un ser espiritual, ¿sí? Tenemos alma, tenemos mente y espíritu, ¿sí? Nosotros somos seres espirituales, por lo tanto debemos de desarrollar una vida espiritual. Cuando uno enriquece la vida espiritual, la vida se ve de otra manera. Puedo tener problemas, puedo tener dificultades, pero Dios, por medio del Espíritu Santo que me embistió de poder, hace que yo vea la vida de otra manera, ¿sí? Así que gente linda que me están escuchando en este momento, piénsenlo, medítenlo, busquen, porque no es solamente ir a la iglesia un domingo cada tanto, sino es desarrollar una vida espiritual. Trabajo para crecer en mi vida espiritual, ¿sí? Es como el niño cuando recién empieza, va a jardín de infantes, después va a la primaria, después a la secundaria y después va a la universidad. ¿Por qué? Porque quiere crecer, ¿sí? Quiere llegar a hacer algo. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo. Primero recibí a Cristo en mi corazón, ¿sí? Después vino la etapa de la santificación, vino mi conversión, ¿sí? Vino mi verdadero arrepentimiento y empecé después a leer, empecé a leer, empecé a aprender, empecé a recibir ya las bendiciones que Dios tiene, porque Dios nos dio dones, nos dio talentos, y bueno, yo tengo que poner eso en práctica, tengo que movilizarlo, hacerlo crecer. Entonces, la vida de usted que me está viendo en este momento, de usted que me está escuchando, nunca jamás será la misma. ¿Por qué? Porque el poder que viene de lo alto, que viene del Espíritu Santo, va a cambiar su vida de una manera sobrenatural. Excelente, Pastor. Las personas que nos ven dirían, bueno, ¿en qué momento o cómo es que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo? Y, ¿sabe una cosa? ¿Cuándo recibo el Espíritu Santo? Lo recibo el día que recibo a Cristo en mi corazón. Y ahí yo soy sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Pero ahora después viene la otra, la llenura del Espíritu Santo, que es el hablar en nuevas lenguas, como dice el Libro de Hechos, ¿no? Que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? En el capítulo 2 del Libro de Hechos, nos habla bien, dice, que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Así que es así. Para llegar un momento dado, hay un texto en la Biblia que dice, el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Hay gente que de repente apenas reciben a Cristo y al par de días pueden ser llenos del Espíritu Santo. Y hay gente que, digamos, puede llegar a tardar tres años, cinco años, siete años, pero no significa que no tengan el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo a partir del día que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Después está la evidencia de hablar en nuevas lenguas, que sucedió en el Libro de los Hechos de los Apóstoles y sigue sucediendo en la actualidad. Pero que nosotros somos los que nos vamos a preocupar por hacer crecer o no. Cada cual decide en la vida lo que quiere. En mi caso personal, yo hace 34 años que conocí a Cristo, jamás me aparté de Él. Jamás. ¿He pasado por problemas? Claro que sí. ¿Tormentas? No se imagina. ¿Dificultades? Claro que sí. Pero algo que he entendido, que Dios está conmigo en todo tiempo, en todo momento, y que me dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, por esa razón, jamás me apartaría de Él, jamás le dejaría, porque sé que tengo el Espíritu Santo que está en mi interior. Así que es para todos, pero depende de cada uno que lo quiera buscar o no. Por lo menos esa evidencia, ¿no? Me encanta todo lo que estoy escuchando y al sonido de su voz, Pastor, estoy recibiendo de que es un cambio total de vida. Viene una transformación que obviamente toma tiempo. ¿Por qué? Porque estás dejando un pasado para entrar en una nueva etapa, en un nuevo comienzo como ser humano pensante y también como actuar. Seguramente que es así. Seguramente que es así. Digamos un ejemplo. Quien les está hablando, ¿sí? Yo cuando conozco a Cristo, lo recibo en mi corazón a la edad de solamente 19 años. Solamente 19 años, con el pelo largo, ¿sí? Pelo largo, muñequera llena de tachas, de cuero negro llena de tachas, remera de camperan de cuero negro, remeras negras muy satánicas. Y bueno, así de esa manera, pero depresivo, con ganas de no vivir más, recibo a Cristo en mi corazón. Y de ahí en más, mi vida cambió. Mi vida cambió un día que en la reunión de jóvenes, la predicadora invitada, invitó a todos aquellos que querían recibir la promesa del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que pasé y me quedé a un costado y estaban cantando el coro ese que dice, aleluya, 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 aleluya. Y sabe una cosa, y yo lo empecé a cantar como en otro idioma. Y de repente empecé a cantar y a mover las manos así, así, como que estaba dirigiendo un coro de voces. Y de repente empecé a hablar, a cantar en lenguas, a cantar en un idioma desconocido para mí. Quería abrir los ojos y no podía. Y escuchaba un pastor que teníamos en la iglesia que decía, escuchá qué hermoso, escuchá qué angelical lo que está cantando. Y de eso me marcó para toda la vida. Es más, de ese día, yo no me di cuenta, pero un día estaba el coro de jóvenes. Yo estaba practicando el coro de jóvenes y los músicos que lo dirigían no podían lograr que los jóvenes captaran la atención de los jóvenes. Y de repente yo me puse de costado y les empezaba a guiar con las manos así, como si fuera un director coral y todos me atendían. Entonces uno de los músicos me dice, che, Juan, ahorita adelante, diríjilo, porque a vos te prestan atención y a nosotros no. Y ahí me puse sin darme cuenta, también empecé a mover las manos de una forma como que era el director coral. Y así fue que se armó el coro y yo quedé al frente como director de coro. Y un día hablo con un pastor que era director coral del ejército y le pido que él me enseñe a mí. Si él decide venir a la iglesia a verme, dirigir a mí para ver en qué me podía ayudar. Porque él ya era un profesional de dirección coral y él daba clases, cursos. Entonces vino y me dijo, Juan, me gustaría que dirijas, te quiero ver. Y cuando empiezo a dirigir el coro de voces, en ese entonces un coro de voces de damas, ¿sí? Termino de dirigirlo y me dice, Juan, te hago una pregunta. ¿Vos dónde estudiaste? Me dice, ¿por qué estudiaste vos para dirigir el coro, no? No, sabe una cosa, pastor, que yo no estudié. Y ahí le testifiqué de que yo recibí la promesa del Espíritu Santo y empecé a mover las manos como de manera natural y a cantar el coro Aleluya en otro idioma. Y de ahí en más empecé a dirigir y todo me salía. Me dice, ¿sabes una cosa, Juan? Yo te voy a decir algo, me dijo este pastor que era director coral. Yo no te puedo enseñar nada porque lo haces como si hubieras estudiado en la mejor escuela. La verdad que me sorprende lo tuyo. Nunca jamás nadie me lo contó, ¿no? Y de ahí en más yo dirigí siempre coro de voces y siempre me ha resultado y yo por años he sido director de alabanzas toda mi vida que he cantado, ¿sí? Y ahí nace que yo dirijo coro de voces, ¿sí? Así que eso fue en el bautismo del Espíritu Santo. Eso es algo extraordinario, precioso porque se puede apreciar la evolución que tomó en el momento que recibió a Cristo, que recibió el bautismo del Espíritu Santo y hay algo que es algo precioso que es la llenura del Espíritu Santo donde se ve los dones, los talentos de las personas y empiezan a florecer, empiezan a darse ver de un modo sobrenatural por lo que usted vivió, pastor. Seguramente que sí, por eso la Biblia habla en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, no os enlagueis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Por eso Dios nos pide que seamos llenos y va a depender de la persona que quiera o no, por eso yo he hablado recién de desarrollar una vida espiritual, desarrollar un hábito de buscar a Dios, o yo quiero doble las rodillas todas las mañanas o no, yo quiero me congrego en la semana dos, tres veces o decido ser un dominguero, de ir los domingos solamente a la iglesia, entonces nunca se va a manifestar la llenura del Espíritu Santo, eso es una decisión personal, la persona decide, quiere crecer en Cristo, quiere ser lleno del Espíritu Santo, quiere tener poder para orar por los enfermos y que se sanen, echarán fuera demonios, pues dice, la palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y si me vienen cosas mortíferas no les hará daño, pero ¿quiénes? Aquellos que creen y aquellos que son llenos del Espíritu Santo, porque es parte de lo que viene en todo lo que Dios nos da a nosotros, pero depende de la persona, la persona decide si quiere ser lleno o no, se queda y se conforma con que fue, está la promesa, sellado por el Espíritu Santo la promesa, el día que recibió a Cristo, y bueno, se conforma con eso y no desarrolla nada más, cada cual lo decide. Sí, hay una diferencia, es el comienzo de recibir el bautismo del Espíritu Santo y es el comienzo de vivir una vida de acuerdo a los estatutos, a los mandamientos de Dios, donde nos da la oportunidad de conocer a Dios y de recibir esa llenura de parte del Espíritu. Cada vez que nosotros tenemos esos momentos de interacción, de comunicación con Dios, pues la llenura del Espíritu Santo empieza a desarrollarse dentro de nosotros y lo que nosotros leemos bíblicamente se convierte en un modo de vida. Claro que sí, es así, nosotros tenemos ese momento que es justamente cuando está en la conversión, cuando nosotros tenemos la conversión es un cambio de vida, si yo antes iba para la derecha digo no, para ese lado está mal, tengo que ir para el lado izquierdo porque del otro lado voy para un camino de perdición, entonces yo decido, por eso siempre vamos a creer esto, que la persona decide de qué lado quiere estar, si quiero estar del lado de Dios, de buscar de las promesas de Dios, de buscar ser lleno del Espíritu Santo para que Dios me use como un instrumento de sus manos o quiero solamente ser un espectador, porque bueno, las iglesias lamentablemente están llenas de espectadores que critican al predicador, que critican a la hermana, al hermano al que canta, al que coordina y cosas, pero aquella persona que desarrolló un hábito de oración, un hábito de lectura de la palabra de Dios y está buscando en oración ser lleno de la presencia de Dios, esa persona ya no critica más, esa persona no va a prejuzgar a nadie más, ¿por qué? porque se hizo una persona espiritual, eso es lo que marca la diferencia. que importantes son esas palabras para las personas que nos ven y nos escuchan y quieren crecer, quieren conocer más de Dios, quieren ellos tener esa llenura como tienen muchas otras personas que por evidencia puede uno pues presenciar, que de verdad que la presencia del Señor está en ellos y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, no todo el mundo habla en lenguas, hay otras evidencias de las cuales por frutos podemos ver que realmente son de Dios y que el Espíritu Santo obra en ellos. Es así, Pastor. Bueno, estamos hablando de, ¿sabe una cosa? Estamos hablando recién de, que depende de la persona, ¿sí? La persona es la que decide ser lleno del Espíritu Santo o no. Y también estamos hablando ahora de que, ¿qué pasa? ¿Es el hablar en lengua la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo? No. ¿Sabe por qué? Porque solamente en tres ocasiones en la Biblia se habla, ¿sí? Sobre el hablar en lenguas. Pero no significa que una persona no sea llena del Espíritu Santo porque no habla en lenguas. Le pongo un ejemplo. Yo he tenido un suegro maravilloso que he amado al nivel de un padre carnal, como si fuera mi propio padre, ¿sí? Mi esposa lo sabe y yo fui amado por mi suegro como si fuera su propio hijo. Él tenía toda la confianza conmigo, toda, absolutamente toda la confianza para hablar cualquier tema y para confiar en mí todo, porque él me amaba de esa manera y yo también así. Lo mismo que me pasa con mi suegra. Yo amo a mi suegra y la quiero como una mamá y si ella tuviera que vivir con nosotros en mi casa la aceptaría y haría una habitación especial para ella porque vale lo mismo con la madre para mí. Algunos por ahí no aman a su suegra, ¿no? En mi caso personal yo amo a mi suegra y la valoro y la honro de esa manera. ¿Y qué pasa con mi suegro? Mi suegro no fue bautizado hablando en lenguas pero era un hombre de Dios que lo manifestaba con sus hechos con su santidad con el buscar de Dios con su servicio a Dios. ¿Sabe una cosa? Él grabó un disco de música litoraleña Chámame le decimos aquí en Argentina y un día estaba grabando y me dice qué bueno que iba a empezar a grabar algunos temas y le digo ¿Quiere que le consiga algún guitarrista algún bajista para que le dé una mano y quede más lleno el disco? Bueno, dale, dale Juan me dijo y al par de días viene y me dice Juan ¿sabés una cosa? Mejor no me consigas esos músicos ¿sabés por qué Juan? Porque yo sé cómo estoy con el Señor yo sé cómo estoy con Él yo me guardo para Él yo me cuido para Él y yo quiero que estos temas musicales que voy a hacer lleguen al corazón de las personas entonces mejor no me dice voy a tocar yo solo me dice y así fue que hizo un disco solo y bueno y el compaginador que hacía la grabación hizo que su guitarra sonara dos veces más la armó de tal forma que quedó muy linda la grabación y bueno y Él cuando Él cantaba la gente recibía presencia del Espíritu Santo ¿no? Me acuerdo que hay un tema que canta Él y bueno y se llama La Paloma Blanca y la gente era tocada por el Espíritu Santo ahora ya Él partió hace unos cuantos años ¿sí? pero el otro día pasamos un tema de Él justamente La Paloma Blanca aquí en la radio en FM Libre 94.1 y se comunica con nosotros una oyente diciéndonos que escuchaba ese tema musical y Dios le tocó de tal forma que no paraba de llorar porque la presencia del Espíritu Santo lo estaba ministrando en ese tema musical entonces yo digo cuántas razones tenía Él cuando Él decía yo sé cómo estoy con el Señor ¿no? O sea ahí se manifiesta Él no recibió el bautismo en hablar nuevas lenguas pero sí yo sé que estaba lleno el Espíritu Santo porque Él se guardaba para Dios Él servía a Dios de tal forma de manera incansable con gratitud y valoraba todo todo lo que venía de Dios hace que hay gente que quizás no se ha dado cuenta pero Dios le ha llenado le ha ministrado y no hablaron en lenguas y quizás nunca hablen pero no significa que no tengan la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo es algo muy bello muy precioso de los cuales quisiera pues hablar sobre esto para que los oyentes escuchen estas maravillas que como regalo Dios nos da a través de su Santo Espíritu y seguramente que hay dones que Dios ha repartido a los hombres ¿no? y se manifiestan en la vida del hombre de una manera muy especial pero como decíamos hace instantes depende de los hombres que lo quieran recibir digamos un ejemplo yo canto ¿sí? Dios me ha dado el don el talento de poder cantar y bueno si yo hubiera querido nunca hubiera estudiado vocalización porque total Dios me lo dio pero uno dice me quiero profesionar este don que Dios me ha dado ¿sí? Dios ha repartido dones claro que sí y por eso la gente hace diferentes cosas en la iglesia en el lugar donde se congregan ¿sí? algunos están predicando otros cantando otros son músicos ¿sí? pero no es solamente decir no Dios me enseñó y lo hago así de esta manera no también me debo de preparar debo de esforzarme ¿por qué? porque para Dios buscamos la excelencia en todo ¿no? hace que dones talentos Dios ha repartido en cada uno nadie puede decir que Dios no le ha dado nada Dios nos dio a todos pero cada uno lo desarrolla de la manera que quiere lo desarrollarán bien o mal ¿sí? lo dejan durmiendo o lo hacen crecer lo hacen despertar lo hacen manifestarse y de esa manera son personas e instrumentos de gran bendición para toda la obra de Dios Pastor que lindo es el estudio de la emisora está muy lindo todo podemos ver aquí para las personas que pueden ver el programa los que están escuchando vamos a darle una descripción de estos dones y estos talentos que Dios ha puesto sobre su vida y como usted lo está manejando conocer un poquito más de su ministerio y de su persona bueno yo les cuento en mi caso personal Dios ha hecho tanto en mi vida yo la verdad a veces me sorprendo ¿no? porque bueno me he preparado por lo menos 30 años de estar estudiando la palabra de Dios de hacer seminarios de hacer institutos bíblicos de ir a congresos y otros seminarios y cosas en la palabra de Dios ¿para qué? para poder hablar realmente lo que corresponde y no cualquier cosa ¿no? porque muchos podemos predicar pero nunca estudiamos y el tema es que justamente la palabra de Dios nos habla bien claro que debemos descubriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí dice la palabra de Dios entonces debemos yo me preparé en esa área y hoy le doy gracias a Dios a veces hablamos con mi esposa Isabel se llama mi esposa Victoria Isabel Moreira es mi esposa con la cual tenemos dos hijos maravillosos mi hijo Marcos Ezequiel y Florencia Milagros tengo ahora una nuera porque mi hijo se ha casado cerrando la familia ahora somos cinco en la familia y bueno y realmente Dios ha hecho en mi vida cosas grandes como el hecho de poder grabar un disco de poder darlo a conocer y que esté subido hoy en YouTube tener las páginas estar en la música nuestra en Spotify y todo eso es lo que Dios me ha dado de poder cantar de poder predicar de poder coordinar y conducir eventos con mucha gente también de hacer radio yo hace 32 33 años que hago radio y bueno Dios hace cinco años atrás nos regaló la emisora si digo nos regaló porque hizo afluir el dinero de una forma sorprendente que hasta podríamos haber tenido en ese momento dos emisoras juntas empezamos con una y hoy estamos ya hace cinco años que efemerido está al aire y le hemos dado un nivel profesional y todo eso ha sido gracias a Dios por eso digo que Dios repartió dones y bueno y cada cual los hace crecer o no nosotros podríamos haber hecho solamente una radio que saque música y donde hablemos un rato nosotros y nada más pero la idea que la fuimos haciendo mejor ¿por qué? porque creemos que Dios merece la excelencia en todo lo mismo ustedes que veo que también tiene un hermoso estudio y que me han metido en la página de ustedes y veo cosas lindas que hacen también la programación porque muchas veces he escuchado en la red de ustedes también y eso realmente habla de lo lindo que Dios hace en las personas Dios les ha dado un talento le ha dado dones a ustedes que ustedes también lo están desarrollando lo están haciendo crecer por eso cada día hacen cosas más lindas así que bueno nosotros en mi caso por eso me pasa lo mismo tratamos de servir al Señor en lo que mejor podemos en ganar almas de enseñar la palabra de Dios a la gente que congrega con nosotros como yo siempre digo muchas veces se habló mal del evangelio se habla de que le meten la mano en el bolsillo a la gente yo le digo a la gente que congrega con nosotros le digo ustedes tienen que estudiar tienen que aprender para cuando un predicador está predicando ustedes sepan qué está hablando si les está hablando conforme a la palabra o están vendiendo un evangelio torcido ustedes tienen que saberlo y eso es lo que nos preocupa y nos motiva a nosotros para que la gente pueda aprender pueda entender quién es Dios y quién soy yo para Dios así esas cosas siempre le hablo a la gente y se la digo a ustedes que están escuchando escuchando radio OBM radio o también bueno mirándonos por la pantalla televisiva de que sepan de que tienen que leer la Biblia que es la palabra de Dios saben que alguien dijo y a mí me he grabado que la Biblia son los pensamientos de Dios escritos en palabras yo no puedo decir que estoy enamorado de Dios si no lo conozco nadie se enamora de alguien que lo conoce entonces yo tengo que estudiar lo que es la Biblia la palabra de Dios no hay otra opción debo estudiarla si quiero ser lleno del Espíritu Santo si quiero tener autoridad si quiero estar con el poder de Dios tengo que estudiar la palabra de Dios porque ellas son las que hablan y dan testimonio de él tremendo me encanta y es así pastor y que importante traer eso a conversación porque puedo ver la llenura del Espíritu Santo en su vida y como Dios lo ha llevado desde el inicio hasta este momento y todas las cosas que están haciendo a través de FM Libre 94.1 que exhortamos a todos los oyentes que también tengan la oportunidad de conocer esta bella emisora que es tan profesional y que trae tanta información sobre el Evangelio la palabra de Dios para seguir edificando las vidas y llegando mucho más en la llenura del Espíritu porque queremos conocer más de Dios anhelamos más de Dios pero necesitamos la llenura del Espíritu porque a través del Espíritu Santo pastor cuando abrimos la Biblia tenemos una mejor percepción del mensaje de la voz de Dios para cada persona que escucha que indaga en la palabra y escudriña la palabra seguramente que sí a través del Espíritu Santo recibimos discernimiento de espíritu para discernir qué es lo bueno qué es lo malo a veces hay cosas que nos van a pasar mal y el Espíritu Santo te hace ver que tengas cuidado porque no va a salir bien eso que vos querés hacer cualquiera cualquiera puede decir no es una locura no no es una locura el Espíritu Santo nos da discernimiento me hace sentir quién es la persona que tengo frente a mí si es un estafador o es una buena persona yo dice tan así claro que sí en todos los aspectos de la vida es así así que muchas cosas hacer Espíritu Santo vas a emprender una empresa vas a querés emprender una empresa bueno el Espíritu Santo también te va a confirmar si es si debés empezarla o no muchas cosas vas a querés casarte y bueno resulta que tenés que ponerte novio de novia claro pero y con qué persona es justamente esa la persona el Espíritu Santo me va a guiar para saber si es justamente esa persona o no y uno diría no tampoco el fanatismo no no es fanatismo yo les cuento esto porque yo la cumplieron el 27 de abril próximo del año próximo 30 años de casado si y sabe una cosa oré al Señor le pedí al Señor que me dé señales y uno dirá señales claro que sí para saber si esa mujer iba a ser la mujer de mi vida o no no porque no quería cometer errores no quería estar un día con una novia el otro día con otra novia y ser como si fuera el picaflor de la iglesia entonces bueno así oramos al Señor con la mujer que hoy es mi esposa ayunamos al Señor durante tres meses nos tomamos el tiempo y de una vez a la semana juntarnos en la iglesia para orar al Señor y pedirle al Señor queremos hacer tu voluntad no nuestra voluntad sí porque gustar nos gustábamos y era por nosotros éramos novios ya pero le pedimos a Dios y el Espíritu Santo nos confirmó hasta el punto que le dije a mi suegro le dije a Dios Dios si no es tu voluntad hace que los padres de ella no me acepten que a mí ella no mira no creemos que sea el tiempo para ella yo lo iba a aceptar como una respuesta de Dios pero sin embargo me aceptaron y me tomaron como un hijo entonces hasta en esas cosas es necesario tener el Espíritu Santo ¿para qué? para que nos vaya bien en la vida y podamos tener la vida abundante que habla la palabra de Dios y hoy pastor ustedes celebran muchos años de fruto de unión en cuanto a su familia los frutos de los hijos son etapas muy lindas que han podido vivir juntos y eso es muy importante para la gente que nos ve y nos escucha que debemos de consultar las cosas con el Señor antes de dar esos pasos recibir del Espíritu Santo esa paz esa certeza esa seguridad de antes dar los pasos que es el paso correcto porque no hay ningún tipo de obstáculo o situaciones que se levantan o impedimentos que eso también se pueden convertir señales de partes de Dios entonces debemos de acudir exactamente a qué dice el Señor qué es lo que nos muestra en la palabra la paciencia el esperar tener precaución cuidado antes de dar pasos pero eso solo se produce con esa comunión con esa llenura del Espíritu seguramente que sí porque no es solamente hablar en lengua no es solamente eso a veces la gente se equivoca y cree que es así y ven que otro habla en lengua y empiezan a imitarlo como dice llama la cama llama la cama rica la manzana no es así no tengo que imitar a nadie yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo y él se va a manifestar de una manera espectacular maravillosa y me va a guiar en todas las cosas en todos los aspectos de la vida él me va a hacer sentir seguro en las cosas que hago ¿por qué? porque soy un hombre espiritual y le voy a preguntar a él le voy a decir Dios ayúdame tengo que hacer esto estoy dentro de la voluntad él me va a inquietar va a haber algo en mi corazón que me va a inquietar y me va a hacer sentir que no lo hagas no lo hagas y parece una locura no, no es locura porque es la comunión que uno tiene con Dios Pastor hemos llegado al final de este bello programa pero yo creo que es un momento a propicio para hacer una oración para aquellas todas esas personas que nos siguen y puedan aquellos que no han recibido el Espíritu Santo que tengan la oportunidad de hacerlo y cualquier otra cosa que esté en su corazón que quiera compartir bueno bueno si ustedes me lo permiten vamos a compartir una breve oración y yo lo que le quiero decir a las personas que están viéndonos los que nos están escuchando de que se preocupen en desarrollar su vida espiritual preocúpense no se van a arrepentir no hay nada mejor para la vida del hombre cuando digo hombre me refiero también a la mujer de desarrollar la vida espiritual y cuando ustedes desarrollen esa vida espiritual van a notar que hay un cambio en ustedes cambio en mi manera de hablar cambio en mi manera de pensar por eso la vida dice cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir hay gente que podría ser muy feliz hay gente que le podría ir muy bien en la vida inclusive están congregándose pero no tomar un compromiso con Dios solamente van por como si fuera la iglesia un club un lugar donde hacer relaciones públicas donde encontrarme con gente y hacer amistades pero no es solamente eso tiene que ser un lugar donde yo voy a adorar a Dios voy a buscar ser lleno de su presencia a renovarme a renovar la fuerza como el búfalo como el águila Dios quiere hacer eso en su vida anímese anímese tome el compromiso con Dios decirle Dios hasta ahora quizás no preste atención a todo esto no me preocupe en orar no me preocupe en ayunar no me preocupe en desarrollar un hábito espiritual pero a partir de este día quiero hacerlo hable con Dios en este día hable toma un compromiso con Dios haga un pacto con Dios decirle Señor a partir de este día voy a empezar a orar a partir de este día me voy a poner días en la semana para ayunar cuando muchos no lo quieran hacer pero hacelo y vas a ver que tu vida va a ser diferente te lo dice una persona que para mí Dios es todo sé que es todo para mí yo sirvo al Señor y no lo hago por dinero lo hago por gratitud a Él porque Él me lo ha dado todo porque Él me da todo Él hizo de mí un hombre feliz de ser un muchacho de 19 años que no quería vivir más que miraba las ruedas del tren y ya estaba pronto a tirarme debajo de las ruedas del tren Dios me salvó Dios me cambió la vida y Dios lo quiere hacer con vos así te aliento y te animo a que lo hagas y voy a hacer una oración por tu vida para que Dios te bendiga y puedas recibir esa presencia poderosa del Espíritu Santo Padre amado Padre de la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret en este momento Dios mío allí Señor donde me estén escuchando donde me estén viendo Señor que tu Espíritu Santo Dios de la gloria sea manifestándose en esas personas que puedan ser llenos de tu presencia el mismo Espíritu Santo que se derramó allí en el aposento alto que sopló Señor como un viento recio y descendieron lenguas como de fuego Señor sea manifestándose en la vida de las personas que están mirando en este momento este canal que están escuchando esta radio Dios mío tu presencia tu poder llenando Señor libertando sanando para la gloria y para la honra de tu nombre Dios mío te lo pido te los entrego en tus manos que los abraces que los bendiga que sean llenos de tu Espíritu Santo tu palabra lo dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Señor llénalos llénalos con tu Espíritu Santo y que sus vidas nunca más vuelvan a ser la que fueron sino que sean personas llenas de tu gozo llenas de tu paz llenas de tu alegría y puedan tener familias felices que testifican de tu poder de tu grandeza y de tu gloria en el nombre de Jesús Señor te lo pido y te doy gracias y los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén amén muchísimas gracias pastor ya usted sabe este es su casa lo queremos ver de regreso en otro tópico que vamos a estar trayendo porque la verdad que Dios le ha dado mucho conocimiento y mucha sabiduría para poder aclarar y traer a conocimiento las cosas necesarias para una vida fructífera una vida en Cristo gracias gracias que Dios le bendiga mucho online y a todo el equipo si de OEBM muchas bendiciones muchísimas gracias a todos ustedes les cuento les digo de todo corazón que hay un mejor modo de vida y es a través de nuestro Señor Jesucristo tomen la oportunidad indaguen más en la palabra conozcan más de la llenura del Espíritu Santo a través del bautismo del Espíritu Santo y ya verán bueno los amamos los queremos como ustedes no se pueden ni imaginar los vemos en la próxima edición de este bello programa Cadena de Vida hasta pronto bye bye Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Ilene Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba PasaWay.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor www.pasaway.org www.pasaway.org